Yo lo voy con mi pena, yo la amo a mi condena, por él es mi destino, por no durar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. A la ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Quibracal. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, yo la amo a mi condena, por él es mi destino, por no durar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Mano negra, clandestino, mexicanos clandestinos, africanos clandestinos, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, yo la amo a mi condena, por él es mi destino, por no durar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. A la ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Quibracal. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, solo voy con mi pena, solana mi condena, por él es mi destino, por no burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Mano negra, clandestinos, mexicanos clandestinos, colombianos clandestinos, marihuana ilegal.